hola hola qué tal cómo estáis ya estamos aquí nuevamente con el volumen o la parte 4 de este fabuloso mini álbum que estamos haciendo en colaboración con el grupo de diseño de zona scrapera aquí están todos los logos de los participantes y no olvidéis pasaros por sus canales bueno hoy nos toca ver la parte de selección fotográfica que he hecho y también cómo hago la parte de más efémera del álbum y veremos cómo ha quedado todo al final de este vídeo lo primero que voy a hacer es organizar todo este montón de fotografías que quiero que formen parte de el álbum de que hemos hecho con zona scrapera y fijaros que hago una selección de fotografías mayoritariamente en blanco y negro básicamente porque creo que van a conjuntar muy bien con los tonos pasteles que tienen las hojas de el álbum que hemos hecho en conjunto como ya sabéis y repito de zona scrapera así que os voy a dejar con una bonita música y voy a poner el vídeo a velocidad un poquito más rápido a mirar voy a hacer una última parte de este álbum o sea que va a haber un volumen 5 para la semana que viene y os voy a explicar cómo escaneado las fotografías para poner en el álbum eso es importante por si vosotros os gusta hacer álbumes y queréis usar los programas que yo uso bueno lentamente voy a empezar el proceso de decoración yo os comenté que esto eran fotografías muy personales porque es mi familia básicamente entonces mirad vamos a empezar entonces mirad vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Mirar aquí estoy con mi padre, la foto de arriba y en la foto de abajo estoy con mi madre. Cuánto sol, no veo nada. e, e, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, de todas las obras de estos papeles hice tags. Y los tags, fijaros que están envejecidos en todas sus esquinas. Y la mayoría de ellos están perforados con la cropa dial y decorados con un cordel de yute. Les he puesto a todos o a casi todos un eyelet que siempre está a tono a la página Cuando yo me propuse hacer este álbum lo que quería hacer era algo que realmente disfrutara haciéndolo Y la verdad que yo con lo que disfruto más es con un proceso que contemple el handmade de arriba a abajo Así que opté por ese tipo de decoración donde como podéis ver las páginas o como habéis visto en el volumen 1 Que os dejo aquí arriba el enlace para que lo veáis Opté pues como os digo por hojas de acuarela que me daban la oportunidad de decorarlas a mi antojo Decorarlas según lo que yo sentía en ese momento Entonces opté también por Distress Inc. Todo esto lo podéis ver en el volumen 1 de esta serie Y todo lo efémera, todo lo que acompañara al álbum tenía que ser de mío o de fabricación mío Entonces opté por continuar con esa línea de tags que os comentaba anteriormente O tags como el que estáis viendo ahora que solamente está envejecido el de la página de la derecha al lado de mi hermana Ese tag o ese trocito de cartulina o de papel de acuarela es papel de acuarela Está solamente escrito a máquina y he tintado sus bordes con Distress Inc. Entonces para que dieran, para buscar ahí unos puntos focales o no puntos focales Pero sí porque los puntos focales están ahí, pues son las fotografías Sí que he buscado embellecedores, podríamos decir Y entonces he optado por ese papel que también os dejo enlazado debajo de este vídeo Este papel es Made in India y son papeles realmente muy bonitos esta colección Actualmente esta colección yo no la encuentro Pero sí que Clarfontaine ha sacado algo muy parecido Y son los papeles que os dejo linkados debajo Yo me los he mirado En realidad el otro día estuve en una papelería y estaban allí y me los compré todos Por tanto os los aconsejo porque realmente dan una calidez y un embellecimiento a la hoja Como puntos o toques finales muy 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 bonitos Otro material que sí que he usado también y bastante es todo este cordel que veis de colores Este cordel es cordel de papel y es de la marca este que estoy usando yo Es de Tim Holtz, aunque es verdad que existen otras marcas Pero yo os dejo enlazado debajo de este vídeo el cordel de Tim Holtz Bueno y en este punto estoy ya casi al terminar del álbum Y lo que voy a hacer es dejaros la música bonita que a mí me gusta Y disfrutar del final del álbum Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, muchas gracias por estar hasta aquí y si os ha gustado este video, darme un bonito like y recordar de suscribiros al canal para ir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que voy subiendo muy 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 a menudo. Recordar pasaros por el canal de nuestras amigas de Zona Scrapera, los tenéis todos linkados debajo de este video. Y recordar dejar vuestro comentario y nos vemos en nuestro próximo video.